Hola a todos, hoy veamos como las personas muestran amor y bondad hacia los demás, vamos. La niña autista interrumpió su juego tomando la pelota, pero todos se sentaron a jugar con ella. Estos niños son una inspiración. Gracias por ver el video. ¿Qué tan dulces son estos dos? Esta mujer cuida a la niña como si fuera su propia hija. Nadie puede enojarse con este truco porque es tan lindo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ella ayudó a este robot de transporte a pasar sin recibir un agradecimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Muestra tu amor a los que te rodean cuando puedas. ¡Gracias! 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 La niña dueña dueña definitivamente está agradecida por la llegada de estos clientes especiales! ¡Gracias! ¡Gracias! Su hija está luchando contra el cáncer y llama son besos leteros en el patio. Le entregan regalos todos los días. La cabra habría muerto si no hubiera conocido a esos dos amables hombres. ¡Gracias! 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 A estos niños les dio una gran oportunidad de ser buenas personas. ¡Gracias! 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 Este lindo repartidor realmente ama a sus clientes. Es un buen padre y merece ser un brillante ejemplo para sus hijos cuando siempre han piensa primero en los demás. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. No pierdas la esperanza, conocerás a alguien que reconocerá tus esfuerzos. Gracias por ver el video. No se olvido de darles regalos para mostrar su gratitud. Actuemos para que los animales confíen más en los humanos. No se olvido de darles regalos. No se olvido de darles regalos para mostrar su gratitud. La buena acción del día. Este joven trabajó casi dos horas arreglándoles el auto. Todavía hay gente buena en este mundo. No dudo en parar y ayudar a cambiarles los neumáticos. Una pequeña acción, pero trae seguridad para todos. Buen trabajo, hombre. No se olvido de darles regalos para mostrar su gratitud. Definitivamente la mejor salchicha que probó el perro. ¿Quién puede rechazar esta hermosa petición? Nunca he conocido a nadie tan entusiasta como él. Ser héroes reales están a nuestro alrededor. ¿Quién puede rechazar esta hermosa petición? ¿Quién puede rechazar esta hermosa? Todos lo ayudan juntos cuando la amabilidad es contagiosa. Y gracias por ver, recuerda que solo toma un momento ser amable y amar a los demás. Adiós, no olvides darle me gusta y suscribirte.